One Piece me cambió la vida, pero vamos desde el principio Yo empecé en esto del anime viendo Naruto, Hunter x Hunter, Death Note, Ultimo Slayer, ya sabes, los básicos Y a pesar de ser un putísimo virgen otaku, cada que alguien me hablaba de One Piece yo le decía Miren es el pinche virgen que ve One Piece, le gustan los hombres Antes de ver One Piece yo lo veía como una serie larguísima, con mucho relleno Que da cringe y que quien la vio completa no tiene familia ni amigos, no se diga novia Pero estaba completamente equivocado Y como este año salió el live action de Netflix decidí darle una oportunidad Chingue su madre Y me gustó tanto que me pasé inmediatamente al anime Hasta que me convertí en lo que juré destruir Pues me vi todo One Piece Y hoy te contaré mi experiencia con cada arco y como me cambió la vida Empezando con Como ya dije vi el East Blue en el live action y estuvo con madre Esta es la historia de Monkey D. Luffy Un pedazo pendejo de goma que empezó viéndose así y terminaría No seas hijo de su puta madre Pero ya llegaremos a eso Este arco nos cuenta tres cosas La historia de Luffy La de sus compañeros Y de que carajos trata One Piece Empecemos con Luffy De pequeño conoce a un pirata llamado Shanks Que sacrifica su brazo para protegerlo Y por eso se decide a convertirse en el rey de los piratas Como nos lo hace saber cada pinche segundo que fue del cabrón Yo soy Monkey D. Luffy Y voy a ser el rey de los piratas Ahora lo más chingón es su personalidad Luffy es un cabrón muy valiente Decidido, honorable, líder nato, protector Pero a la vez es un reverendo pendejo Que actúa como se le hinchen los huevos Lo que lo convierte en el mejor protagonista de anime ¿Eh? Dicho putos Y lo más importante para Luffy Es el segundo punto Sus amigos Que en este arco recluta a los primeros cuatro Zoro, el espadachín Nami, mi primera paja Usopp, el tirador Y Sanji, el cocinero Pronto se unirían muchos más Pero ¿Por qué ellos? Pues Luffy no busca a los más fuertes Ni a los más temibles O buscados No Luffy busca a aquellos con sueños Igual de grandes Zoro quiere ser el mejor espadachín del mundo Nami quiere hacer un mapa de todo el mundo Usopp, quien es un cobarde Quiere convertirse en un valiente guerrero del mar Y Sanji encontrar el lugar con todos los peces del mundo Y eso se conecta con el tercer y último punto de la saga Muchos dirán que esta obra trata de piratas que van por un tesoro Pero no One Piece trata de perseguir tus sueños Y con esta escena de todos diciendo el suyo Inauguro la lista de momentos donde lloré en One Piece con el top 5 Si, acepto sus mejores insultos Los demás te los diré cuando lleguemos Así se crean los piratas sombrero de paja Y entran a la gran ruta marítima Con el siguiente arco que... Espera, ¿Cuántos capítulos tiene One Piece? Pues... ¡Mil cien! Hasta ahora Divididos en doce grandes arcos El primero ya fue Ahora pasamos a... Este arco, a pesar de no ser tan bueno Te introduce a la mecánica principal de One Piece La conexión extrema Y déjate explico Cosas que pasen por aquí Se van a resolver 300 capítulos después Incluso cosas que parecían un puto relleno Van a tener relevancia pronto Al punto que toda la historia está súper conectada Y para comprobarlo Te diré las cosas que conectan a futuro de este arco Primero conocen a Laboon Una ballena que está esperando a unos piratas Luego conocen a dos gigantes del país Elbaf Se vuelven amigos Y finalmente llegan a Alabasta Donde se enfrentan a uno de los siete guerreros del mar Que buscaba un arma ancestral Y estas tres cosas Recuérdalas bien Porque serán importantes en el futuro Y tampoco podía dejar pasar mi momento favorito de este arco Y el top tres veces que lloré La historia de Chopper Un reno que aprendió medicina del doctor Jiruluk Quien realmente creía que la felicidad podía curar cualquier enfermedad Un día Él se estaba muriendo Y Chopper encontró un hongo milagroso Que se lo da Solo para enterarnos que era un hongo venenoso Y su maestro se lo comió para enseñarle que no hay imposibles Esta escena me destrozó completamente cabrón Y así terminamos el arco de Alabasta Donde en resumen salvan una isla Chopper se une como el médico de la tripulación Y también Robin Una arqueóloga que pronto veremos su historia Pero toca entrar al arco más polémico De todo One Piece ¿Y por qué polémico? Verás Según la comunidad Es un arco incomprendido Que pasan muchas cosas importantes De los mejores Por otra parte Lo que yo vi Fue un relleno canon Esas son las palabras Porque Skypiea es una isla del cielo Que está muy vergas como llegan y todo Pero lo que pasa ahí No tiene ninguna repercusión en el mundo exterior O sea No pasó O sea ¡Me vale verga! Igual si tuviera que destacar Mis tres momentos favoritos son Uno La presentación de Barba Negra El villano de la serie Y mira Tú dime ¿Realmente esto te parece un villano? Eso es lo más chingón Barba Negra es como un Luffy Que tiene sueños y ambiciones Pero a él sí le vale madres Cómo lograr ese objetivo Ya sea matar Traicionar O peores cosas Un verdadero pirata Dos Se nos da más información De los Poneglyphs Unas pinches piedras Que tienen la historia antigua del mundo Y que solo Robin Puede leer Y tres Cuando terminó O sea Estuvo pesadísimo Ver este arco Me quedé A nada De dropearlo Pero créeme Cuando te digo Que valió La pena Seguir viendo Porque el arco Que sigue Podría ser El mejor De toda la serie Justo eso Les pasó a su barco Tras caer De la isla del cielo Y por eso Necesitan Un carpintero Urgente Pero Por suerte Llegan a Water 7 Una isla De carpinteros Te explico En este arco Pasan tres cosas Muy importantes Que al final Convergen En uno De los mejores Momentos De la serie Y son La pelea De Luffy Y Usopp El secuestro De Robin Y la familia Frankie Vayamos Uno por uno Primero Usopp Contra Luffy Su barco Ya no puede Navegar Pero Usopp Se rehúsa A abandonarlo Por eso Pelea Contra Luffy Y se sale De la tripulación Este momento Es verquísima Porque Que se siente La frustración Luffy No quiere Pelear Contra su amigo Pero Usopp Siente que Su único aporte Es el barco Por eso Se siente Abandonado Esta es De las primeras Decisiones Fuertes Que marcan El temple De un capitán Dos El secuestro De Robin Resulta Que el gobierno Estaba metido En la isla Buscando unos Planos Y Robin Se une A ellos Aparentemente Para traicionar A la tripulación Pero realmente Los está Protegiendo Y finalmente La familia Frankie Un carpintero Que tiene Los planos Que busque El gobierno Y es hora De sacar Esta chingadera Porque aquí Está La primera Conexión Esos planos Son de un Arma Ancestral Que nos Hablaron De ellas Hace pinches 200 capítulos Y no será La única Pero Volvamos Durante todo Water 7 Se construyen Estas situaciones Que dan por resultado El viaje A la isla Judicial Enies Lobby La misión Rescatar a Robin Frankie Y detener Al gobierno Y se arma Una pinche Guerra Donde toda La tripulación Ataca al gobierno Porque Como dije Al inicio Lo más importante Para Luffy Son sus compañeros Y si falta uno Luffy es capaz De desafiar Y tener de enemigo A todo el gobierno Chingue a su madre Creando así Esta escena Icónica Robin Lo que se ha entendido Sogeking ¿Eh? Lo que se ha 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 Por cierto Este wey Es Usopp Con una máscara Porque a pesar De que se salió De la tripulación Se arrepiente Y quiere ayudar A sus amigos Y por si te preguntas Cómo Vergas Llegaron hasta acá Fue gracias A dos gigantes De Elba Que conocían A sus amigos De hace 200 capítulos Creando una Nueva conexión Wey Y este arco No solo es Chingón Porque conocemos Al verdadero Enemigo De la serie El gobierno Aunque más adelante Te hablaré de ello También cada miembro Tiene una pelea Perrosa Obviamente destacamos A Luffy Que usa por primera Vez Sugir Second Y Third Que a lo mejor Me odias Pero es Un Dionazo Déjate Explico Todos los animes Tienen un sistema De poder Distinto Demon Slayer Las respiraciones Los jutsus De Naruto El Nen De Hunter Y One Piece Tiene las frutas Del diablo Luffy Se comió de morro La fruta goma Y por eso El cabrón Es de goma La única desventaja Es que No puedes nadar Pero dicho eso En esta pelea Luffy estrena El Gear Second Una técnica Donde bombea sangre Para ser más rápido Y también El Gear Third Donde infla Sus propios huesos Y si bien Tienen mucho sentido Con la goma Realmente Nunca nos dicen Cómo verga Se le ocurrió O sea Se lo vio a alguien Lo practicó Nel Nada más llega Por sus huevos Gear Third Y lo hace Inaugurando así La lista De los top 5 Guionazos De One Piece En el número 3 Pero así termina Water 7 Con la unión De Frankie A la tripulación Y con un nuevo barco Que Veamos Si existiera Una gráfica Del nivel De todos Los arcos Hasta ahora Iríamos así East Blue Estuvo Bien A la basta Igual Skype A poquín Mierda Water 7 Muy cabrón Y toca entrar A esta pequeña Bajada Pero quédate Porque luego Viene el subidón De los Dioses Mira Estas 4 fotos Son todo Lo que pasa En Trailer Barg Primero Conocen a Brook Un esqueleto músico Que le van a ayudar Segundo Un barco gigante Del tamaño De una isla Los atrapa Tercero El capitán De ese barco Es Gecko Moria Otro de los Siete guerreros Del mar Que tiene el poder De controlar Las sombras Y cuarto Chingan a Gecko Moria Fin Y si Sé que este arco Es pesado De ver Y que la voz De Gecko Moria No seas mamón O está pa' suicidar Pero se salva Porque tiene Dos de los Mejores Momentos De la serie Y es que Verás Al final Se aparece Kuma Otro de los Guerreros Del mar En términos Simples Se viola Gráficamente A todos Los sombreros De baja Debería estar En Porjo Pero Se salvan Porque Zoro Se sacrifica Por su capitán En la escena Más pinche Gigachat Cuando absorbe Todo el daño De Luffy Y encima Dice que aquí No pasó Nada No Acaba aquí Porque al final Nos revelan Que Brook El esqueleto Es el pirata Que estaba esperando La ballena Laboon Conectando así Con ese punto Y dándonos Mi top Dos escenas Donde más Lloré Pues después De esperar Décadas Sin esperanza De ser rescatado Canta El saque De Binks Una canción Que habla De la aventura La lealtad Y lo valioso Que es Estar vivos No miden Como pinches Chille Escuchando Esta madre Es muy hermosa Pero ahora sí Agárrense De su abuela Porque viene El mejor Arco De todo One Piece Entonces Luffy Ve morir a su hermano Frente a sus ojos En la guerra Más grande E importante Del Te preguntarás ¿Cómo llegamos Aquí? Pues Marineford Es el arco Más importante De todo One Piece Y se divide En tres momentos Empecemos Con Shabondi Que es la isla Situada justo A la mitad De la gran ruta Marítima Pero antes Debes entender Que este Es el gobierno Encabezado Por unos cabrones Llamados Tenryubitos Que son Mierda De persona Literal Tienen esclavos Le van a la América Les gusta el pene Güey Mierda Y los protege La marina Que a su vez Tienen de aliados A los siete guerreros Del mar Por otra parte Están los cuatro piratas Más poderosos Del mundo Llamados Gunkos Y finalmente Están los piratas Novatos Como Luffy Pero al ser esta Una isla Obligatoria De paso Se nos presentan A otros cabrones Que tuvieron aventuras Similares Y han llegado Hasta aquí Los supernovas Y atento A este esquema Porque lo que ocurrirá A continuación Es una reverenda Putiza Entre todos Los de aquí Pero Volvamos a Shabondi Solo había Una regla En este Una pinche Regla No tocar A los tenryubitos Pero Luffy dijo En serio Y le mete El madrazo Más satisfactorio Que verás En tu perra vida Todos nos alegramos A huevo Luffy Pero Llega Un almirante De la marina O sea Se hace Cagada A todos Dándonos así La primera Gran derrota De Luffy Donde se separa De toda Su tripulación Así Termina Shabondi Sin embargo Antes de pasar Al siguiente arco Quiero destacar La escena Que más Me hizo llorar De todo One Piece Y seguramente Te sorprenderá Porque es Muy personal Conocer A Rayleigh Un miembro Del antiguo Rey de los piratas O sea El ya encontró El One Piece Y Usopp Le pregunta Que es Donde está Que les diga El One Piece Pero Luffy Reacciona Así Si Se que probablemente Nadie más Lloró en esta escena Pero Déjate Explico Mi sueño De toda Mi vida Ha sido Llegar Al millón De suscriptores En Youtube Pero Gracias a esta escena No quiero saber Cuándo Ni cómo Lo haré Porque lo importante No es la meta Es todo El camino Los amigos Que he hecho Las frustraciones Los pequeños avances Eso Es la verdadera Aventura Y por ello Se convierte En el momento Que más lloré De todo One Piece Al separarse Luffy llega A una isla De mujeres Donde se entera Que su hermano Ace Fue capturado Por la Marina Así Se dirige A la mayor cárcel Del mundo Para buscarlo Impel Down Y me mata Toda esta parte Porque vemos Encerrados A personajes Antiguos Que Luffy Se chingó Pero ahora Lo ayudan La neta Fue un goce Cada capítulo Y si bien El plan Valió Verga Y no logró Rescatarlo Creó Buenos amigos Como Jinbe Mister Tu E Ivanko Porque Esa es otra cosa Que he aprendido De Luffy Y aplico Bastante En mi vida Todas las personas Que él trató Bien durante la serie Más adelante Le regresan El favor Y sin ellos Ni de pedo Lograría su sueño Por eso Pequeño aprendizaje Ahí Siempre trata bien A la gente Algún día Te ayudará Pero ahora Si basta De mamadas Se dirigen A donde Lo van a ejecutar Marine Ford Y volvamos A este esquema ¿Recuerdas A los piratas Más poderosos? Pues Este wey Es el capitán De Ace Así que Se va a armar Tremenda putiza De toda la marina Contra todos Los piratas Barba blanca Y si Está cabrona Todo el tiempo Hay tensión Traiciones Demostración De poder Brutal Pero Como empecé Diciendo Luffy Fracasa Así que Ponle play Donde Nos quedamos Entonces Luffy Ve morir a su hermano Frente a sus ojos En la guerra Más grande E importante Del mundo Y eso Lo destroza Completamente Y si te das cuenta Ace casi No fue Mencionado En la historia Entonces ¿Por qué Su muerte Pega Tanto? Para eso De forma Brillante Está escrito El siguiente Arco Que es Mi favorito De todo One Piece Mientras Luffy Sufre Vemos un flashback De su infancia Donde tenía Dos hermanos Pero No de sangre Wey Esas son Mamadas Se echaron Unas cubas Y eso Los vuelve hermanos Pero además Sufrieron Juntos Entrenaron Juntos Y destaco Dos cosas Que La puta Madre Son Buenísimas Primero Están Torturando A Luffy Para que Rebele Donde está El tesoro De sus hermanos Pero Él no dice Ni una Palabra Y aunque Estuvo A punto De morir Esta Fue su Razón Casi Lloro Wey Casi No lo voy a negar Pero No entra En el top Aún así Esto conecta Excelente Porque Si desde Niño Luffy Valoraba Tanto La amistad Tiene sentido Que de grande El cabrón Se enfrente Al gobierno Y pronto A un Junko Chingue Su madre Por sus Amigos Lo otro Pasado De lanza Es La muerte De Sabo El tercer Hermano Que solo Quería salir Y convertirse En pirata Pero lo Mata Un Tenryubito O mejor Dicho El Sistema Pero Pronto Hablaremos De eso Al ver Este Mini Arco Ahora Si comprendes El dolor De Luffy Acaba De perder A su Única Familia Que le Quedaba Y que Gracias A ellos Él es Como es Duele Muchísimo Pero A punto De caer En la Depresión Jinbe Le recuerda Que aún Tiene Personas Por Quien Pelear Que Momentazo Cabro No 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 Wey Para Chuparle La Poronga Loda Pero A Todo Esto Wey Donde Están Sus Compañeros Pues Cada Uno Cayó En Una Isla Perfecta Para Que Entrenen Sus Habilidades Como Nami En La Del Clima Zoro Con El Mejor Espadachín Y Con Un Mensaje Oculto Luffy Les Dice Que Su Reunión Será En Dos Años Cuando Sean Más Fuertes Y Así Terminamos La Primera Parte De One Piece Que No Te Conté Pero Se Divide En Dos El Pre Time Skip Y El Post Time Skip Digamos Que Toda Esta Primera Parte Son Amigos Tenen Una Aventura Romántica Divirtiendo Pero Lo que Sigue Ya Es Una Tripulación Arriesgando Sus Vidas Con Cada Paso Y Antes De Entrar Quisiera Hacer Un Top Tres Personajes Free Time Skip Porque Créeme Van A Cambiar Mucho En La Segunda Parte Tres Barba Negra La Puta Madre Sabías Que Todo Lo De Ace Fue Su Culpa Que Villanazo Cabrón Dos Zoro Un Verdadero Amigo Y Vice Capitán Lleno De Honor Respeto Ambición Un Ídolo Wey Y Uno Tal Vez Suene Muy Morra Básica Pero Honestamente Me vale Verga Luffy Es Indescriptible Lo de Este Wey El Humano Al Que Aspiro Ser Y Adoro Que Con Un Poder Tan Mierda Como La Goma Es Capaz De Enfrentar De Formas Ridículas Problemas Importantes Te amo Luffy Terminando la Segunda Parte Volveremos A hacer Este Top Pero Sin más Ahora Así Pasamos El Peor Arco De One Piece Pero Empieza A ver Gage Imag Eso Deber a Todos Reunirse Luego De Años Entre Jesús Cristo Que Le Pasó A Frankie Adoro Esta Parte Pero El Problema Viene Cuando Sarpan Pues A pesar De Enfrentarse A la Segunda Mitad De la Aventura Donde Los Enemigos Son Más Duros Cabrones Inmortales La Primera Parte Es Decepcionante O Más Bien El Villano Lo Es Jordi Es Un Pescado De Mierda Que No Solo Su Historia Está Culera Él Está Culero Sabes A Kilómetros Que No Tiene Oportunidad Contra Luffy Entonces No Es Un Reto Y Todo El Arco Se Siente Como Un Constante Ya Que Se Acabe Ya Que Se Acabe Chingada Madre Que El Nuevo Poder De La Tripulación Pudo Durar 40 Capítulos Menos Si Me Lo Chingué Todo Igual Obviamente Y Hablando De Los Poderes Se Viene El Segundo Guionazo De La Obra Pues El Poder Más Importante Que Adquieren Es El Haki Que Hay Tres Tipos Haki De Observación Ver Y Predecir Los Movimientos Haki De Armadura Te Endureces Sin Albur Para Dar Vergazos O Recibirlos Y El Haki Del Rey Este Me Mama Porque Solo Lo Tienen Aquellos Con Voluntad De Acero Como Luffy Y Puedes Desmayar A Otros Ahora El Tema Es Que Conocí En Estos Poderes La Guerra De Marineford No Tuvo Putos Entero Porque Los Almirantes Y Toda La Tripulación Barba Blanca Ya Tenían Haki Y Por Lo Mostrado Barba Blanca Pudo Usar El Haki Del Rey Y Chingarse A 50 Mil Soldados Sin Es Fuerzo Entonces La Existencia Del Haki Hace Que Algunas Cosas De Marineford Se Vean Muy Mal Wey Por Eso Entra En El Top 5 Pero Igual Quien Chingados Ve One Peace Por Sus Peleas Por Cierto Te Acuerdas Del Arma Ancestral Aquí Nos Revelan Que La Pero Si Este Arco Fue El Peor El Que Sigue Es El Segundo Peor Ahí Te Va Pong Hazard En 5 Segundos Esta Isla Es Mitad Hielo Mitad Lava Recibe El Famoso Científico Caesar Clown Capturan A Caesar Y Destruyen Su Fábrica Fin Fácilmente Podría Ser Igual De Mierda Que La Isla Gyojin Pero Al Menos En Pong Hazard Se Crean Conexiones Que Serán Mega Importantes A Futuro Y Por Eso Es Mejor Por Ejemplo Se Encuentran Samurai De Wano Y Le Ayudan Se Forma La Alianza Contra Falgar Law Destruyen La Fábrica Smile Y Si Estás Pensando Que Chingados Es Smile Yo También Lo Pensé Acuérdate De Estas Tres Cosas Porque Al Igual Que Las Anteriores Van A Amicioso De One Piece Y Te Juro Que Estoy Contando Super Poquito Wey Porque Esta Mada Está Tan Conectada Que Si Te Contara Todo Se Vería Como El Pinche Universo A la Pero Volvamos Al Tema En Teoría Estos Arcos Son Malos Porque Son De Transición O Sea Preparan Las Cosas Para Lo Que Viene Y Lo Que Viene Es El Mejor Villano The One Piece Aguanta Empecemos Arreglando Algo Porque Este Esquema Está Ya Muy Atrasado En Los Guerreros Del Mar Este Wey Valió Madres Este Igual Y Lo Mismo En Cuanto A Los Junko Barba Blanca Murió En La Guerra Y En Su Lugar Ascendió Barba Negra Personajazo La Puta Mar En Los Supernovas Luffy Y Lo Se Aliaron Pero Atento Porque El Motivo De Su Alianza Es Chingarse A Kaido Que Tiene De Aliado A Doflamingo Y Dress Rosa Es La Isla De Doflamingo Que De Una Vez Te Digo Se Corona Como Mi Top Dos Personajes Favoritos Post Time Skip Sé Que Dije Que Lo Haría Al Final Pero Me Vale Verga Es Buenardo Ahí Está Cabrón Y Aunque Este Arco Es Buenísimo También Es Raro Al punto Que Si Viéramos Su Nivel De Epicidad Gráficamente Sería Así Empieza Culero Remonta Se Pone Culero Otra Vez Vuelve Es Raro En General Lo Divido En Estos Cuatro Momentos Esenciales Y La Primera Cagada Es El Torneo No Mames Pero Siempre Los torneos de anime Son buenos Los Chunin De Naruto El Coliseo De Hunter El Torneo De Ma Estoy De Acuerda Pero Este Tiene Un Problema Y Es Que Te Presentan A Los Personajes Como La Mamada Don Chin Yao Se Chingó Osama Peleó Contra Cien Nazis Al Mismo Tiempo Descubrió La Cura Del Sida Puede Destruir Un Barco Con Sus Y Luego De Dos Capítulos Inflándolo Luffy Lo derrota No es Pedo En 10 Segundos Entonces es Pesado De Ver Carajo Pero Todo Cambia Cuando Te Enteras Que Se Está Cocinando Una Revolución En El País Y Cada Miembro Se Une A Un Frente Distinto Estos Dos Contra Los Jefazos Frankie Destruye La Fábrica Smile Y God Usopp Lidera Un Ejército Pero La Pinche Revolución Es Lentísima Wey Sobre Todo Hay Muchas Escenas De Gente Corriendo Cuando Ok Ya Entendí Están Corriendo Nada más No me lo pongas Dos horas Mamón Pero Se compensa Porque Las peleas Finales Son Increíbles Y Hablemos De Cada Una Empezando Con Usopp Que Déjate Enseño Su cartel De Recompensa Esto 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 God Es Neta Porque Gracias A Sus Mentiras Usopp Se Convierte En El Líder De Un Ejército Pero Terminan Acribillados Y Él Los Abandona Hasta Que Se Acuerda De Su Sueño De Sus Compañeros Y Sabe Que Puede Mentirle A Todos Excepto A Él Mismo Entonces Se Regresa Con Los Huevos Bien Puestos Para Convertirse Ahora Si En El Héroe De Sus Mentiras Termina Ganando Con Una Pendejada Si Pero Gana Y Hablando De Épico La Pelea De Frankie Cabrón Creo Que Todos Estamos De Acuerdo Que Lo Mejor Es Que El Putísimo Random Con Quien Pelea El Señor Pink Tiene Un Flashback Impresionante O sea A ver Wey Casi Lloro Con El Flashback De Un Puto Random Me Encanta Y Finalmente Luffy Contra Doflamingo Donde Estrena Su Gear Fall Que A Diferencia De Los Anteriores Tiene Mucho Sentido Lo Entrenó Por Dos Años Con Rayleigh Y En Resumidas Cuentas Es Como Un Pinche Tanque Veloz Con Esto Termina Dress Rosa No Sin 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 Decir Que Encuentran Otro Samurai De Wano Doflamingo Era Quien Traficaba Smiles Frutas Del Diablo Artificiales Y La Alianza De Lo Y Luffy Es Conocida En Todo El Mundo Pero Si No Mencioné A Sanji Es Porque Fue Secuestrado Por Un Yonko Y Luffy Irá Rescatarlo ¿Te acuerdas Que hace rato Dije Pero igual Quien chingados Ve One Piece Por sus peleas Bueno Pues Me arrepiento Porque Whole Cake Tiene La mejor Pelea Que he visto En mi vida Y eso Que yo grabé La de Dos ratas Peleando Por un Churro Mami Pero Hagamos Esto Voy a Tirar Esta Moneda Si Cae Águila Nos saltamos El arco A la Verga Y vamos Directo A la Pelea A huevo Mami Esto es Luffy Versus Katakuri Luffy Entra al campo De batalla Y rompe La única Salida Protegiendo A sus Amigos Punto Para Luffy Pero Cada ataque Que intenta Katakuri Lo hace Mejor Con su Poder De Mochi Punto Para Katakuri Además Ese Wey Jamás Ha perdido Una Pelea Y su Espalda Nunca Repito Nunca Ha tocado El piso Punto Por Gigachat Encierra Luffy Arma Una Casita Y se Come Sus Donas Oculto Porque Su Boca Le Genera Conflictos Pero Luffy Descubre Su Inseguridad Haciendo Que Katakuri Se Distraiga Y Reciba Buenos Putazos Punto Para Luffy Pero Se Vuelve A Concentrar Al Perro Y ahora Si le Parte Su Madre De Vuelta Punto Para Katakuri Hasta Que Una Hermana Escondida Le Dispara A Luffy Causándole Una Herida Mortal Y al Darse Cuenta De Esto Por Puro Honor Y Orgullo Katakuri Hace Esto Punto Para Katakuri La Puta Madre Pero Luffy Entrena Mientras Siguen Peleando Hasta Superar Su Haki De Observación Y Le Gana Con Una Nueva Transformación Punto Para Luffy Pero Lo Mejor Apenas Viene Pues Katakuri Se Levanta Y Le Pregunta Si Volverán A Pelear Entonces Cae Rendido Pero Esta Vez De Espaldas Para Demostrar Que Perdió Y Luffy Antes De Irse Cubre Su Rostro Que Le Causaba Inseguridad Demostrando Que Lo Respeta No 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 Wey Punto Para Ambos Y Chinga Su Madre Los Dos Personajes Favoritos Que Me Faltaban Son Katakuri Y Luffy Otra Vez La Puta Madre Que Fue Es Esta Pelea Cabrón Recuerdo Que Me agarró La Noche Y I'm Just Fucking Sorry Tuve Que Verla Hasta Hasta 5 5 5 Sin Par Que Por Cierto Son Contados Los Momentos Que Me Han Hecho Esto Entre Ellos La Guerra De Marineford Luffy Chiquito La Pelea Final De Dress Rosa Y Esta Madre Como Único Contra Wey Luffy Aguanta Demasiados Golpes Es Ridículo Y Si Lo Considero Un Guionazo Al Igual Que El Modo Zulong Esa Mamada No Vale La Pena Detallarlo Pero Sabes A Lo Que Me Refiero Demasiado Conveniente Wey Y Antes De Pasar Al Siguiente Sería Un Crimen No Mencionar Al Protagonista Del Arco Sanji Que Quiere Regresar A La Tripulación Pero A La Vez Protegerlos Y Con Este Diálogo Finalmente Terminamos El Top Momentos Que Me Hicieron Llorar Wow Wey Sin Ti No Puedo Cumplir Mi Sueño Seas Mamón Yo Creo Que Me Dicen Eso Y Se Me Para Que Por Cierto Como Vamos Con Los Sueños Pues Veamos Wuffy Definitivamente Será el Rey De Los Piratas De Echo Terminando Este Arco Ya Es Considerado Un Yonkou Que Aguanta Wey Ya Viendo El Poder De Un Yonkou El Guionazo Número Uno Es Como Vergas Shanks Perdió Un Brazo Contra Un Puto Pescado No Seas Mamón Pero Bueno Zoro También Será El Mejor Espadachín Entrenó Con Mihawk Y Siempre Está Buscando Ser Mejor El Cabrón Nami Es Una Navegante De Puta Madre La Vieja Ya Puede Predecir Tormentas Wey Digna Del Rey De Los Piratas Usop Creo Que Necesita Un Power Up Urgente Lo De Dress Rose Estuvo Chido Si Pero No Es Suficiente Wey Sanji Su Sueño Como Que Se Le Olvidó A Oda A Todos Les Vale Verga El All Blue Pero Sigue Siendo Un Cocinero De Puta Madre Chopper Técnicamente En Sou Curó Toda Una Raza De La Extinción Digno De Un Buen Médico Robin Sigue Encontrando Más Poneglyphs Y Descubriendo La Historia Frankie Es El Guardián Del Barco Y Sin Duda Es El Barco Digno Del Rey De Los Piratas Y Brook Ha Sido De Mucha Utilidad Aunque Su Misión Solo Es Volver A Laboon Es Clave Para La Trama Y Es Bueno Recordarlo Porque Ahora Tu Entrar Al Arco Más Épico Y Wano Kuni Es Épico Pues Es El Arco Más Ambicioso Porque Todo Converge Y Mal Escrito Luffy Pelea Contra Dos Yonkous En Onigashima Si no Entendiste Una Chingada Es Porque Te Estoy Mintiendo Pues A pesar Del Título Me Vi Todo One Piece Realmente Aún No Lo Termino Y Si Ya Vi La Construcción De La Guerra Y También Vi El Mejor Capítulo De La Puta Historia Con El Flashback De Roger Pero Aún No Lo Termino Y Creo Que Esa Es La Magia De One Piece No Necesitas Estar Al Día Con Los 1100 Capítulos Ni Defender A Muerte La Serie Y Ni Si Debes Buscarle Errores Al Guión Para Ser Un Fan De One Piece Pues Se Trata De Encontrar Estos Pequeños Momentos Que Que Para Cada Uno Son Distintos Y Nos Enseñan A Ver La Vida De Formas Muy Chingonas Entonces Para Concluir Este Desmadre De Video No Quiero Que Lo Tomen Como Un Resumen Porque Hay Mucho Mejores En Youtube Ni Como Una Crítica Más Bien Quería Compartirles Como Yo Viví La Aventura Y Hacer Un Pequeño Homenaje A Esta Gran Serie Que Me Nunca Dejar De Ser Un Niño A Disfrutar La Vida Que Es Nuestra Aventura Constante Y Sobre Todo A Jamás Rendirte Buscando Tu Sueño Por Cierto Este Video Lo Subo Con Exactamente 93 Mil Seguidores Si Al Momento Que Lo Ves Tengo Más De Cien Mil Eso Solo Significa Que Letra Hay Todo Dale Changas Tengo Aventura Gracias por ver el video